La ciudad de Guadalajara Llevarse varietas de galletas, repostería o furros, a la vuelta de tu vida, valido el 15 de febrero, consulta productos, participantes en tienda, mejor equipadas, más imponentes y retornos, las nuevas patrullas del hotel municipal, están listas para cuidar nuestra casa, y mantener la tranquilidad de la ciudad, y dar un amplio, el futuro resaltado. ¡Feliz Día de la Buenaventad! ¡Disfruta de un plan de Excel Maxi Unite, con promoción de doble de gigas, redes sociales, minutos, mensajes ilimitados, conoce todos los equipos incluidos, en doble Excel más cercano, consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en www.micro.com de Excel.com ¡Feliz Día de la Buenaventad! 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 ¡Feliz Día de la Buenav